¿Qué es el Instituto Nacional de Promoción Turística? Estamos muy contentos de volver casi 3 o 4 años después de haber comenzado este trabajo junto a Misiones. Esta vez en un plan coordinado desde el Instituto Nacional de Promoción Turística, que depende de la Secretaría de Turismo de la Nación, y junto al Ministerio de Turismo de Misiones. La idea es retomar un poco, diseñar juntos la estrategia de promoción dentro de la comunidad LGBT. En estos últimos 2 años hemos hecho estudios en algunos mercados y nos llevamos a ver una gran y buena sorpresa de que Iguazú había escalado muchas posiciones en el posicionamiento de aquellas personas que habían visitado nuestro país. El 41% de gays y lesbianas que han visitado nuestro país del hemisferio norte, han elegido Iguazú. O sea, es un número gigante, casi la mitad ha elegido Iguazú como el destino preferido en los últimos 10 años. Entonces creíamos que era muy bueno tomar esto como para traccionar y hacerle conocer a esta gente todo lo que tiene Misiones para ofrecer. Bueno, sí, Iguazú, un lugar muy particular donde se recibe a todo el mundo. De hecho, se concretaban fiestas años a años también, ¿no es cierto?, para este estilo. Y esto ya con esto que es un paso para adelante puede llegar a volver e instalarse incluso para la satisfacción del turista, ¿no? Sí, la idea cuando uno habla de que un destino es LGBT friendly o gay friendly como se decía antes, es que sea tan confortable para cualquier persona de mi comunidad como para el resto. Si logramos eso, que yo creo que ustedes lo hacen bastante bien porque de hecho es lo que recibimos como feedback o como respuesta de quienes lo visitan Iguazú, es importante. Esto no evita que todavía tengamos episodios de homofobia o episodios de discriminación en algún caso y de eso se trata de tener que reforzar la cuestión de sensibilizar. En primer lugar, donde trabajamos nosotros, que es en el área del turismo. Y seguramente habrá otras áreas que se irán ocupando de cubrir esta sensibilización un poco más allá del área turística. Pero lo importante por el momento es que empresas y sus empleados sean conscientes de esto de la igualdad en términos turísticos. Gracias.